El día de hoy es un tema bastante sencillo, está dormida. A veces más chicas cuando se les carga la pantalla, por favor, para entonces empezar a explicarles el taller, que es un taller bastante sencillo, como ya lo van a ver ahorita. Ya empezó como a compartir pantalla, pero no sale nada en lo que está compartiendo. Ahora sí, ya, acá. ¿No se ve nada? Ya. Ah, ok. Ya, bueno. Déjame bajar para entonces. A ver. Ajá, correcto. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que le derivó de una función. El día de hoy vamos a dejar dos talleres, pero los talleres están bastante sencillos. No es por de repente por tratar de darles un apoyo emocional, ¿no? Sino que están bien sencillos, como van a ver ahorita. Solamente es cuestión de multiplicar, sumar y restar. El día de hoy vamos a ver la derivada de una función. Miren. La derivada de una función no es más que el proceso que se hace matemático para convertir una función más compleja en una más sencilla de resolver. Podemos pasar funciones cuadráticas a funciones lineales y que tengan el mismo comportamiento y que expresen no los mismos resultados, ojo, no los mismos resultados, pero sí que tengan el mismo comportamiento. Las derivadas son muy, muy importantes para el ámbito empresarial y sobre todo para el área de las químicas, porque nos permiten reducir fórmulas muy complejas a una realidad relativamente sencilla. Por eso es que muchas veces cuando se son fórmulas, si se sabe derivar, si se sabe integrar, que es lo que ustedes van a ver en la universidad, se pueden hacer las fórmulas más difíciles, se pueden hacer una fórmula más fácil. Bueno. Estos son los teoremas de derivada. Les explico a qué consiste cada teorema. Esto aparece en su módulo, todo lo que les voy a explicar. Algunos ejemplos de los que les voy a explicar creo que no aparecen, pero sí la mayoría de los que están ahí aparecen en el módulo. La derivada de una función constante. Bueno, primero que todo, ¿cómo se expresa la derivada de una función? La derivada de una función se expresa con una f y un apóstrofe en la parte de arriba. Siempre que en algún libro ustedes vean un apóstrofe en la parte de arriba de una función, significa que esa función fue derivada. ¿Ok? Significa que esa función fue derivada y transformada, por ende, de una más compleja a una más sencilla. La derivada de una constante me dice que siempre que yo tenga un número sin letras y sin nada, la derivada de él es cero. O sea, siempre que yo vea un número aquí, no importa si es positivo, negativo, pequeño, grande, decimal, fracción, el resultado es cero. Si no tiene letra, la derivada es cero. ¿Ya? No crean que de repente si yo tengo la derivada de menos siete, por ejemplo, me dicen que la derivada de menos siete es menos cero. No, eso está malo. La derivada de menos siete es cero. Porque no importa si es positivo o negativo, me dice que la derivada de una función constante es cero. Cero. No menos cero, ni cero, ni cero entre cero, no. Es cero. Ahí lo dice tajante, como está ahí. Su módulo separa esta fórmula en varias partes. ¿Ok? Yo la recojo siempre en una sola. No solamente con ustedes, sino siempre que de ciencia la recojo en una sola. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes pueden ver, esto aparece cuando tenían x a la uno y cuando tienen esa fórmula que está allí. Para mí, todas son iguales. Igual que la derivada de una constante por una función, todas son iguales. Porque se manejan con la misma regla. Vamos a ver qué pasa con la derivada de una potencia, que es lo que tenemos aquí. Cuando vamos a derivar una potencia, se multiplica el exponente por el coeficiente y al exponente, o sea, el numerito de arriba se le resta uno. Siempre se le resta uno. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x a la cuarta, yo voy a multiplicar cuatro por el numerito que está aquí acompañando la x al principio, que si no aparece se asume que es un uno. Cuatro por una es cuatro. Y yo al numerito arriba le resto uno. Cuatro menos una es tres. O sea, que la derivada de cuatro x a la cuarta, perdón, de x a la cuarta, es cuatro x a la tres. ¿Ven? Es bien sencillo. Solamente que esto andemos multiplicado. Vamos aquí a ver este segundo ejemplo. La función que vamos a derivar ahora es cinco x a la tres. Yo multiplico el número de delante por el de acá. Valga la creación. Aquí me decían que, profe, por aquí se multiplicó. Recuerden que aquí adelante hay un uno, pero lo que pasa es que es patásito. Se multiplica cinco por tres, que es quince, y al de arriba le resta uno. Tres menos uno es dos. Por eso es que me dio quince a la dos. Aquí se le presenta el procedimiento completo, pero el procedimiento directo es ese. Se multiplica el exponente por el número de delante, manteniendo el signo. Tres por cinco, que es quince, y al restarle me queda, al restarle uno, al tres me queda en dos. Por eso es que me queda quince aquí a la dos. ¿Ven? Vamos a otro ejemplo aquí. Tendría treinta y cinco x. Bueno, por ahí me dicen que, profe, no tiene numerito en la parte de arriba. Sí tiene numerito en la parte de arriba. En la parte de arriba tiene un numerito que es el número uno. Entonces yo voy a colocar. Aquí recuerden que hay un uno que está patásito. Entonces sería uno por treinta y cinco, que es treinta y cinco. Pero miren lo que sucede aquí. Al restarle uno, me quedaría uno menos uno, como aparece aquí. Y uno menos uno es cero. Cuando al restarle uno, la respuesta me queda en cero, quiere decir que la letra no se pone, solamente se pone el número. Siempre que al restarle uno, la resta me queda en cero, entonces quiere decir que no se pone. Solamente se pone, no es poner x a la cero, no. Se pone solamente el número, ¿ok? Esa es una regla elemental en álgebra. Siempre que la resta le dé a cero, el resultado le queda uno. Le queda solamente el número. Por ahí los chicos me tienen a preguntar o siempre me dicen, Profe, y aquí dice que siempre se le va a restar uno. Sí, siempre se le resta uno, porque la fórmula aquí me dice, mire, menos uno, o sea, el exponente menos uno. Es una fórmula. ¿Entendieron estos dos programas que les expliqué aquí? Porque de esto depende todo lo demás que vamos a ver. Necesito que tengan esto clarísimo, porque de esto depende todo lo que vamos a ver aquí en adelante. ¿Lo comprendieron? Esa va a ser la única regla para resolver los problemas. Exacto. Las dos básicas. Esas son las básicas. ¿Cuál era la otra? No tienen preguntas de esa parte, sí tienen. Esta regla de acá abajo. ¿Cuál era la primera regla? Solamente son estas dos reglas. Esta regla es la derivada de un polinomio. La primera era la derivada de un constante, que me dice que siempre que tengo un número sin letra, la derivada es cero. Ah, ok. Me dice que siempre que un número no tenga letra, la derivada es cero. Y la otra fue la que expliqué de último. Esta de aquí es la que vamos a ver ahorita, que es la derivada de un polinomio. Mira lo que me dice la regla de la derivada de un polinomio. Se deriva cada término del polinomio por separado, siguiendo las reglas anteriores. O sea, siguiendo esto que tenemos aquí. Por eso que le digo que de estos teoremas es que se basa todo lo demás. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver esta primera expresión. Me dice que la expresión original que yo tengo es esta. f de x igual a 3x cuadrado menos x más 8. ¿Verdad? Bueno. Antes de empezar, recordemos que aquí delante de esta x hay uno, que es como les dije, el tatácito no se pone, pero se asume que ahí está. ¿Ok? Bueno. Empecemos. Bueno, pues vamos a derivar esa función que tenemos ahí. Sería entonces. Aquí, primero voy a derivar esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí derivado sería 3 por 2, que es 6. Y a la x 2 le resta 1. 2 menos 1 es 1, por eso es que me quedó 6x. ¿Ok? Aquí, recuerden que esta x tiene un 1 en la parte de arriba, se multiplica con el de abajo. 1 por 1 es 1. El b no se conserva, miren. 1 por 1 es 1. Y al restarle 1 a la parte de aquí, me queda en 0. Quiere decir que la x ahí ya no se pone. Y la derivada de 8, sabemos que la derivada de 8 es 0. Porque me dice la regla de la derivada de una constante que si él no tiene letra, es como si fuera un 0. Entonces ya aquí tendría mi respuesta. 6x menos 1. Esto es directo, o yo lo puedo hacer con el procedimiento que está aquí. 2 por 3, miren, ve, aquí lo multipliqué 2 por 3, y al exponente le resté 1. 2 por 3 es 6, y x a la 2 menos 1 es 1. Igual acá. 1 por 1, que es 1. Y le resté 1 a la variable, y como me quedé en 0, no se pone la letra. ¿Ven? Yo lo puedo hacer directo, o lo puedo hacer con el procedimiento. Siempre y cuando recuerden que cada vez que yo estoy derivando una función, tengo que verificar, por derivando un polínome, perdón, tengo que hacer cada cosa por separado, cada letra por separado. Vamos a hacer entonces lo que sigue. Dice, la derivada de x a la quinta menos 5x a la cuarta más x. Hago lo mismo, voy a hacerlo directo de nuevo. Recuerden que aquí delante hay un 1, ¿no? Sería 5 por 1, que es 5. Y al de arriba le resto 1, 5 menos 1 es 4. Me quedaría 5x a la cuarta. Ahí llega el primero. El menos lo conservo. ¿Ven? Y acá sería 4 por 5, porque adelante hay un 5, 4 por 5 es 20, y al restarle 1 me quedan 3. Por eso es que me queda 20x a la 3. Aquí recuerden que arriba hay un 1 y acá adelante hay otro 1. 1 por 1 es 1. Pero al restarle 1 a esta variable me queda en 0, así que no se pone la letra, solamente se pone el número. Y ahí tengo la solución de mi derivada. Que no se les quede la apóstrofe. Siempre que están derivando una función tienen que ponerle esta apóstrofe que aparece aquí, si no está mal. ¿Ok? La apóstrofe es importante porque la apóstrofe es lo que nos indica que esa función ha sido derivada. Vamos a ver este otro ejemplo, la derivada de 4x al cubo menos 2x más 1. Como les dije, a mí me gusta hacerlo directo. Ahí están con todos los pasos, me gusta hacerlo directo porque así paso ya directo al problema y me ahorro tiempo. Sería 3 por 4 es 12. Al 3 le resto 1, me queda en 2. Me queda en 12x a la 2. Menos que se conserva. Aquí hay 1, recuerden, en la parte de arriba. 1 por 2 es 2. Pero al restarle 1 me queda en 0. O sea que la letra esta ya no se pone. Y aquí esto me queda en 0. Si me queda en 0, quiere decir que yo puedo eliminarlo. Y solamente me queda 12x cuadrado menos 2. ¿Ven que es bien sencillo? Solamente es cuestión de multiplicar, sumar y restar. Y restar uno, no restar cualquier otro número. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno. No. Para el próximo sábado, chicos, me van a hacer 2 talleres. Este que les voy a mostrar ahorita es uno de los 2 talleres que me van a hacer. Aquí tienen 5 problemas. Este es el taller número 9. Aquí tienen 5 problemas. ¿Ven? Aquí está. Aplicando los problemas básicos de derivada. Está la derivada de un polinomio. Es la segunda regla también. ¿Ok? Ahí está. Solamente es cuestión de que ustedes resuelvan allí y pongan la respuesta. Recuerden que para poner la respuesta tengo que ponerle F prima. O sea, F con la rayita arriba. Siempre. Si no le pongo eso o no le ponen eso, aunque esté bien el problema, les bajo la mitad del problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que indica que esa función fue derivada. Por ahí los chicos me dicen, y que el profe por esa rayita nos descontó tanto. Sí. Es que esa rayita, y bien, gracias a Dios que no le estoy descontando todo el problema, porque esa rayita es lo que define en realidad si es derivada o no es derivada. Es lo más importante de todo lo que le acabo de hacer. ¿Ok? No sé si quiero tomarle un capture a ese taller número 9 para entonces explicarles el siguiente taller y que entonces ya esto quede dicho para la siguiente clase. ¿Se va a tomar un capture a ese taller número 9? Sí. Bueno. Vamos entonces a ver lo que es la derivada de un producto y un cociente. Recuerden que cuando hablamos de un producto, hablamos de una multiplicación. Y cuando hablamos de un cociente, hablamos de una división. Ellos tienen fórmulas en específico. Este de aquí es la derivada de un producto. La derivada de un producto me dice, de un producto de funciones, ya se han dado funciones aquí. Me dice que va a ser la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Para ver, el cheque me dice, y que el profe, eso parece un trabalenguero. Bueno. Vamos a aplicárselo como un ejemplo para que lo vean simple. Vamos a derivar esta función. Y es igual a X más 5 por X cuadrado menos 1. Si pueden ver, aquí hay un producto de funciones. ¿Por qué? Porque están entre paréntesis y la 2 y están multiplicando. ¿Ok? Bueno. Voy a empezar a sacar cada... ¿Quién es F de X? F de X es la primera función. Y F de X es la segunda función que aparece, que es F de X cuadrado menos 1. ¿Ven? Y... Vamos entonces a sacar la derivada de cada función de F de X y G de X. Repito, F de X es la primera, G de X es la segunda. Derivo. La derivada de esto, si la derivada de esto, si lo hago, me va a quedar en 5 y la derivada de esto me va a quedar en 2X. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2 y al restar la 1 me queda la de X solita. Igual acá. Una... Aquí la derivada, perdón, esta no es 5, aquí la derivada es 1. Me equivoqué, ahí está. La derivada es 1. Vamos a ponerla aquí para que no se me confunda. Ahí está. Ok, vamos a ponerla aquí. 1, aquí serían entonces 3. A ver, vamos a... Aquí serían 3. Ok. Bueno. Aquí la derivada 1 porque 1 por 1 es 1 y al restarlo me queda en 0. Quiere decir que la variable no se pone. Y este me quedó en 0. Y como este me queda en 0, quiere decir que solamente se pone el 1. Entonces, voy multiplicando. Miren que una vez que yo veo este cuadrito que tengo aquí, ya solamente es cuestión de sustituir a la fórmula. La fórmula me dice que primero coloque la derivada F' de X. F' de X ya yo la saqué, o sea, la derivada de F de X. Y es 1, que es esta 1 que me lo marqué aquí en rojo. Luego, la fórmula me dice que da G de X. G de X es X cuadrado menos 1. Yo lo coloque aquí. Luego, la fórmula me dice que es más, es más obligatorio de aquí. F de X, que vale X más 5. Y después pongo la derivada de G de X, que es G de X' de X, que es 2X. Que se la marqué aquí en rojo también. Multiplico luego para entonces resolver. 1 por X cuadrado es 1X cuadrado. Más por menos es menos. Y aquí sería 1 por 1, que viene siendo 1. Ahí es la vida. Imagínense. Pasan unas cosas maras aquí. 1 por 1 que es 1, ¿no? Sigamos, ¿verdad? Vamos aquí. Sería. X por 2X es 2X cuadrado. Más por más es más. Y 5 por 2 es 10X. O sea que aquí ya tengo mi función. Y solamente es cuestión de reducir términos semejantes si los hay. Este X cuadrado y este X cuadrado me fijan los signos que tienen ambas. Los signos son iguales, o sea que se suman. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Me quedan en 3. Y la X cuadrado se conserva. ¿Ven? Como ni hay ninguna otra X, este 10X se coloca igual y al menos 1 pasa al final. Pero ahí los chicos me dicen, ¿y qué profe? ¿Por qué pasó menos 1 al final y 10X? Eso es parte del problema, ¿no? Es que lo que pasa es que por estética recuerden que el término independiente, o sea que no tiene letra, siempre debe de ir al final. Eso es básico, en lo que es matemática. ¿Ven? La derivada de un producto es solamente reemplazar en la fórmula. Y así mismo va a ser la del cociente. Vamos a ver la derivada de un cociente. Aquí vamos a ver... Vamos a ver la derivada de esto. La derivada de 3X cuadrado más 2 entre 7X cuadrado menos 1. Cuando tengo la derivada de un cociente, el término de arriba representa f de X. f de X es 3X cuadrado más 2. g de X es lo de abajo, que es 7X cuadrado menos 1. ¿Ven? Luego derivo esas dos funciones, f de X y g de X. f' de X viene siendo 2 por 3, que es 6. A la X le descuento 1, me queda en una solita. Esta vez lo elimino porque recuerden que la derivada de una contante es 0, y el 0 ni sumo ni resta. 2 por 7, que es 14, al 2 de lo resto es 1, que es 1. Y este 1 se elimina porque es como si tuviera en 0. Y ya tengo mi segunda función derivada. Saqué la derivada de la de arriba y la derivada de la de abajo. Y una vez que tengo esto, entonces solamente es cuestión de reemplazar en la fórmula. La fórmula me dice que es f' de X. O sea que eso es lo primero que va a dar a ir en el primer paréntesis. f' de X. f' de X es 6X. Eso es lo que yo coloque aquí, ¿ven? Luego me dice que es g de X. g de X es esto que está aquí. Luego me dice que es menos, pues está el menos de la fórmula. Me dice que es f de X. f de X es 3X cuadrado más 2. Y g de X, que es 14X. g' de X, perdón, que es 14X. ¿Ven? Ellos están en el orden que aparece aquí en la fórmula. Primero f' que es 6X. Luego g de X. Luego el menos. entre paréntesis f de X y entre paréntesis g' de X. Y acá abajo dice que va a g de X al cuadrado. O sea que en poca palabra va a lo de abajo al cuadrado. Este cuadrado de abajo no se va a resolver. Nosotros vamos a trabajar con la parte de arriba. Este cuadrado de la parte de abajo se mantiene hasta el final, como pueden ver ahí. Empiezo a resolver. Para resolver esto tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar. Recuerden seguir la ley de los signos. 6 por 7, que es 42. X por X cuadrado. Los exponentes se suman y me queda de X a la 3. Más por menos es menos. 6X por 1 es 6X. ¿Ven? Este menú de aquí, los chicos siempre tienen problemas con este menú de aquí porque me dicen, o sea, y este menú de aquí, ¿qué es lo que hace? Este menú de aquí lo que me dice es que tengo que poner los signos contrarios a lo que tengo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si esta multiplicación me dio positiva, acá tengo que ponerla negativa. Si esta multiplicación me está negativa, entonces acá tengo que ponerla positiva. Con signos diferentes. Si yo multiplico aquí más por más es más. Y entonces al cambiarle el signo me queda en menos. Si yo multiplico 3 por 14 es 42. Y X a la 2 por X acá, me queda X a la 3. Más por más es más, o sea que aquí quedaría en menos. 2 por 14 es 28. ¿Ven? Y la X se baja igualita. ¿Ven? Fijo, me fijo para ver si hay términos semejantes. En este caso hay dos, el 42X a la 3 y el 42X a la 3. Los signos son diferentes, así que se restan. 42 menos 42 me da 0. Y como me dio 0, quiere decir que ambos se cancelan y no tengo que ponerlo. Esta X con esta X los signos son iguales. Se suman. 6X más 28X son 34X y se coloca el signo de la cantidad mayor. Y lo que le da la parte de abajo lo conserva. ¿Ven? ¿Ven que es bien sencillo? Vamos a resolver aquí este problema que tengo aquí con el ejemplo número 2. Que es uno bien fácil. Voy a resolverlo aquí. Mira, aquí ya sé que la derivada. F de X es lo de arriba, que es esto de aquí, 2X menos 3. F prima de X es la derivada de eso, que es 2. Si ustedes sacan la derivada de esto que está aquí, es 2 solito. G de X es lo de abajo, que es 5X más 1. Y acá voy a colocar la derivada del que es 5. Y voy a empezar a llenar. Aquí según la fórmula me dice que va... Vamos a... A ver, acá arriba. Aquí según la fórmula me dice que va... F prima de X. F prima de X es 2. O sea que ahí va el 2. Acá me dice que va... G de X. G de X es 5X más 1. Entonces yo coloco ahí 5X más 1. Menos, que es el menos de la fórmula. En este paréntesis me dice que va f de X. F de X es 2X menos 3. Entonces coloco aquí 2X menos 3. Y acá va el valor de G prima de X, que vale... Perdón acá, 5. Voy a mover este cuadro aquí para no confundirme. Sígueme, ¿verdad? Aquí... En la parte de abajo me dice que va... G de X al cuadrado. O sea que va a ir... 5X más 1 al cuadrado. ¿Ven? Esto mismo que puse aquí, como... Obviamente ustedes pueden ver en la fórmula. Un ejemplo. Eso tiene que copiar igual. Entonces yo voy a copiarlo igualito. Hacia abajo. Vamos a copiarlo aquí. 5... X más 1. Ajá. Aquí igual vamos a copiar lo mismo en la parte de abajo aquí. 5X más 1. ¿Por qué? Porque él no va a cambiar. Él ya sabemos que va a seguirse... O se va a bajar igualito. Él no cambia. Yo no tengo que resolverlo. Yo voy a trabajar con lo de la parte de arriba. Aquí tengo que hacer la multiplicación. Voy a multiplicar. 2 por 5X es 10X. Más por más es más. 2 por 1 es 2. Más por más es más. O sea que aquí sería... Entonces el signo contrario, que es menos. 2X por 5 es 10X. Menos por más es menos. O sea que sería más. Y 3 por 5, que es 15. ¿Por qué? O también van a tener entonces este taller. Esos son los de los últimos talleres que van a hacer conmigo. La siguiente clase les voy a mandar el trimestral para que ya lo hagan y entonces ya salir de eso. Ahí están los dos talleres que son para el otro sábado. El taller número 9, que ya lo vimos ahorita. Y el taller número 10. No sé si quieren sacarle una... Un captor. O una foto para que lo vaya recibiendo. Y cuando yo lo suba a la plataforma, nada más tengan que... Recibir la respuesta y listo. Los dos primeros son de multiplicación. Y los dos que siguen son de... División. No obstante... Eso que yo les expliqué ahorita está en su módulo. Así que ustedes tienen varios ejemplos en su módulo. De todas maneras, este video se les va a estar enviando a los grupos. Así que van a poder guiarse de esto. ¿Ya les sacaron un captor y foto? Sí, ya. Bueno. Para la siguiente clase, chicos, quedan entonces esos dos talleres. Queda el taller número 9 y el taller número 10. Repito, la próxima semana no los voy a estar enviando a tu...